Gladys Tejeda, la fondista nacional, quien llegó a Japón para competir este sábado en la Maratón de Nagano, una de las pruebas atléticas más importantes del continente asiático. Después de su buena actuación en el Mundial de Media Maratón de Cardiff, donde se ubicó entre las 10 mejores, Gladys enfrenta este nuevo reto en tierras niponas, donde buscará ratificar y por qué no mejorar su tiempo de 2 horas, 28 minutos y 12 segundos, crono, que le permitió clasificar a Río 2016. Esta será la segunda prueba oficial de Tejeda, luego de cumplir con los 6 meses de suspensión por los acontecimientos de Toronto 2015. La primera prueba fue en Cardiff, y este sábado a las 6 y 30 de la tarde hora peruana, volverá a correr una maratón. Toda la suerte del mundo para Gladys Tejeda, que junto a Inés Melchor, Giovanna de la Cruz y Vilma Ariza Pana, como suplente, integra el equipo peruano que competirá en la prueba de maratón en Río 2016.